Las dos veredas quedaron totalmente abandonadas. A la alcaldía se le ha dificultado la atención humanitaria por la distancia y el tiempo. Van dos días de combates y las afectaciones humanitarias son graves, señaló Daniel Inbachi. Agregó que las 400 personas están siendo atendidas en el Polideportivo del Corregimiento. En esta ocasión, los enfrentamientos se dieron entre la columna móvil Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC, y el frente José María Becerra, del ELN. Según la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, referente a este municipio, que fue lanzada en marzo de 2020, el control territorial que se disputan en ambos grupos armados estaría motivado por intereses de dominio de este punto geográfico, que configura un corredor estratégico hacia el Pacífico. Además, señala la entidad, esta región representa un alto valor para los actores armados porque permite el desarrollo de las economías ilegales asociadas a las fases de producción y transformación de la hoja de coca, tráfico de armas y el tránsito de hombres pertenecientes a los grupos armados que hacen presencia en el territorio. Inbachi advirtió que en lo corrido de este año, en Argelia se han reportado 13 desplazamientos masivos y le hizo un urgente llamado al Gobierno Nacional. El Gobierno ya tiene el diagnóstico de lo que sucede en Argelia. Acá ha estado el ministro de Defensa, el ministro del Interior y se han hecho promesas que no han cumplido. No solo se necesita de una intervención militar, la población requiere de una inversión en otros campos. El personero también señaló que, dada la recurrencia de los desplazamientos, la Administración Municipal ya no cuenta con recursos para atender a las víctimas. Por su parte, Dan Harry Sánchez, director de la Unidad para las Víctimas en Cauca, dio a conocer que ya se ha realizado un comité de justicia transicional en Argelia en donde se trató el tema de albergues y alimentación para las personas desplazadas.